si hoy no tenemos los problemas que tuvimos en la pasada edición de conocetea conocea preguntas y respuestas a vuestro programa donde respondo y respondemos a las preguntas que nos hacéis acerca de neurodesarrollo psicopatología etcétera etcétera vale entonces voy a ver si se va conectando así todo por aquí a patricia o cristina ya a ver vamos a por aquí a patricia hola hola qué tal patricia ya estaba por aquí te escucha ponernos verdes sí 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 pues así ya sabes mentando al demonio que se asome vamos así perdón vamos a ver si cristina venga voy a volver a invitar a cristina a ver que ya estoy aquí ya estás bien que estrés de hoy y que bien se oye todo hoy que bien se ve no me lo puedo creer que se mantenga que se mantenga los supersticiosos supersticiosa cruzar dedos tocas madera y ese tipo de cosas bueno pues nada bienvenidas de nuevo a un directo que tal cómo ha ido el día bien largo la vuelta de vacaciones siempre es larga y compleja si lo estamos notando un poquillo en las sesiones que estamos haciendo bueno pues si os parece sin más dilación voy a explicar un poquito cómo nos pueden dejar las preguntas y comenzamos con las que ya tenemos que os pase vale entonces formas de hacernos las preguntas tenéis varias formas en tres formas de hecho una que es hacerlo a través de kofaico y no puesto el enlace perdón se me ha escapado que es cao-fi.com barra daniel millán lópez ahí nos podéis hacer un donativo y dejáis la pregunta o también podéis hacerlo si sois suscriptores de instagram o si sois miembros del canal de youtube nos podéis hacer allí las preguntas vale hoy tenemos un montón de preguntas que nos han hecho suscriptores principalmente suscriptores que tenemos aquí en instagram así que vamos a ir con ella si os parece de acuerdo y si nos da tiempo pues respondemos alguna pregunta más que no se nos planteen por aquí en directo vale venga abajo en la primera marta tenía que tenía que tenía que pasar o sea vamos a ver cristina se ha quedado que se le ve la oreja y el auricular y nada más a ver espera que creo que me está pidiendo paso otra vez a ver ahora a ver madre mía estamos gafados equipo con los directos de instagram yo le estoy dando paso pero no 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 a ver por aquí ya perdón de nuevo si ya está ya está seguro seguro yo creo que si ya está vale venga no toquéis nada por favor cuando me da cuenta no está vale pues venga vamos a ello que si no se nos va el tiempo venga vamos con la primera pregunta que nos ha hecho una persona suscriptora instagram dice marta dice niña 11 años te ha grado 1 pronóstico para la entrada al instituto y la adolescencia que podemos comentar la muerte qué pregunta tan amplia marta pronóstico en cuanto a rendimiento académico bueno pues sobre todo ser muy pesados diciéndole tanto a orientadores profesorado y demás las adaptaciones que necesite su hija era sí vale niña y por otro lado acompañamiento en cuanto a lo que viene todo lo que es adolescencia todo lo que es grupos sociales aquí se hace más evidente el sentimiento de pertenecer a un grupo los hobbies, las aficiones, intereses en común vale es lo que pues va a estar más en auge en la adolescencia nos olvidamos de los padres aquí añadiría Cris también por favor favorecer momentos de descanso y de regulación que a veces se nos olvida que es una jornada pues como una jornada laboral pues una jornada técnica también y llegan colapsadísimos del instituto y luego revientan en casa ojo que cuando tenemos estos perfiles inhibidos en clase pero explosivos en casa es porque las estrategias de regulación ahí no están siendo efectivas o no ni siquiera hay o ni siquiera hay espacio sí recordad que las estrategias de compensación no solo el más sin sino otras no empiezan en casa empiezan otra serie de entornos en los que hay una demanda social más grande y más incómoda por así decirlo entonces claro muchas veces los profesores dicen pero si en clase está fenomenal y de repente dicen los padres pues en casa crisis día tras día pues eso tenemos que estar atentos a esa parte mucho a esa parte emocional como os comentaban Cristina y Patricia vale venga pues seguimos con otra pregunta de Katy que nos dice aplicación en crianza del principio de la disciplina positiva con Pekia Autista grado 1 en general ¿qué opinamos? ¿qué opináis? si es una opinión pues qué guay ¿no? disciplina positiva pero ¿qué entendemos por disciplina positiva? hay muchos autores muchas vertientes ¿cómo lo vamos a implementar? ¿qué sistema vamos a utilizar? no sé si existe un sistema de recompensa de refuerzo ¿cómo vamos a modelar esa conducta? aquí claro necesitamos más información ¿opinión? ¿está bien aplicado? genial super bien pero pero ojo con los extremos ya claro a mí hay una cosa que me preocupa con todos los temas de disciplina positiva de dar mucha importancia a la parte emocional del razonar ¿no? con los peques en vez de utilizar el tema de los castigos o las recompensas y este tipo de cosas me parece un peligro no solo en personas en el espectro sino en general en la población en general porque muchas veces en ese tipo de estrategias yo he leído muchas cosas que me asombra muchísimo que se estén dando ciertas recomendaciones sobre procesos de comprensión a las que se supone que están intentando acceder con esos peques cuando dices pero bueno es que hay estructuras cerebrales que todavía no se han desarrollado entonces estás pidiéndole a un peque a un chaval de 6 años que procese que comprenda y que razone como un adulto muchas veces a nivel emocional y a todos los niveles y a nivel social de comprensión social etcétera etcétera entonces me parece bien que siempre haya explicación que no sea una cosa en plan arbitraria y de ahora lo digo yo y punto y este tipo de cosas y que haya pues más diálogo pero tenemos que ajustarlo y especialmente en autismo al modo de procesamiento que tienen los chavales y que son hiperrealistas y que necesitan una explicación pragmática y práctica de las cosas y a veces lo emocional es justo lo contrario porque muchas de las cosas que tienen que ver con las emociones es que es todo lo contrario a la lógica ¿de acuerdo? entonces mucho cuidado con este tipo de cosas a mí me parece muy bien como dice Patricia si se interviene bien si se hace de manera adecuada pero ojo con presumir procesos a nivel mental a nivel cognitivo a chavales cuando todavía eso pues no ha madurado y yo a veces lo he visto de a críos muy pequeños y verá al padre a Roger diciendo mira te voy a explicar lo que ha pasado lo que ha sucedido no sé qué el niño se está partiendo el culo de su padre y está haciendo gestos para librarse de la tontería porque no entiende lo que su padre le está pretendiendo hacer entonces mucho cuidado con eso aquí si es importante que trabajéis en este sentido con profesionales que sepan de psicología evolutiva o de neurodesarrollo para que os puedan decir oye muy bien ahora en este momento si este chaval puede acceder a ese tipo de procesamiento a nivel mental y puede entender lo que tú estás intentando enseñarle pero es que hay veces que dices pero madre mía pero si que es un niño súper pequeñito y te están explicando cada cosa que alucinas hay estas cosas que he visto muchas veces incluso por la calle entonces mucho cuidado se abusa mucho de la inferencia de bueno que se dé cuenta de cómo ya pues igual no sucede igual no sucede efectivamente efectivamente bueno ya verás no y entonces piensa en tú lo que muchas veces va a encontrar los principios básicos de las dificultades que hay en autismo desde el estilo de procesamiento distinto lo que dice Patricia no inferencias bueno pues precisamente inferencias mentales donde tienen muchas dificultades los pequeños en el espectro entonces le estás pidiendo un imposible ¿vale? entonces mucho cuidado con estas cosas ¿vale? no todo vale para todos y hay principios generales del aprendizaje que no valen en autismo ¿vale? por mucho que se crean que son universales entonces cuidado ¿vale? y mira otra pregunta también de Katy hablando de de razonamiento dice ¿en qué sentido es distinto el razonamiento perceptivo en autistas? ¿y cómo se refleja eso en las pruebas de cociencia intelectual? bueno no sé si han tenido la pregunta está diciendo que el razonamiento el modo de razonamiento en la percepción pero exclusivamente el perceptivo el perceptivo en autismo ¿en qué sentido es distinto al neurotípico? por un lado esa es la primera pregunta y la segunda es que esto ¿cómo se refleja o si se refleja en pruebas de cociencia intelectual? bueno se o sea al final se puede manifestar de diferentes maneras pues el enfoque en detalles bueno el percibir patrones y detalles que otra población o la población más neurotípica pues pasa por alto esa memoria visual que muchos pues es brutal pues esto sí que se refleja incluso en las pruebas de de cociencia intelectual de escala Wessler por ejemplo determinadas subpruebas dentro de las escalas de razonamiento perceptivo sí que se pueden ver pues que hay esa precisión de detalles que hay esa sensibilidad en cuanto a nivel sensorial también incluso no sé si responde la pregunta claro aquí tiene también sentido bueno estamos hablando de un procesamiento visual estático y a partir de las pruebas Wessler lo que se mide o en algunas otras es mediante material visual y estático por lo tanto claro es donde tenemos más puntos cuando estamos dentro del espectro el auditivo pues es dinámico va y viene entra dentro de la inferencia la comprensión pero claro el visual es estático esto que están diciendo Cristina y Patricia es una cosa que es clave en el análisis cuando hacemos cuando pasamos escalas psicométricas tanto por el auditivo como por ejemplo también las pruebas que se hacen en TDAH claro aquí las personas en el espectro ese sistema perceptivo que tienen visual estático lo que permanece les favorece y por eso muchas veces salen pruebas también suelen salir no interpretables por lo general niñas no tanto pero en niños casi siempre es así y eso no se tiene en cuenta entonces sí hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta que estás aplicando en una prueba que se le da bien ¿vale? luego hay otra serie de pruebas que a lo mejor tienen que ver más con una percepción más dinámica o menos estática en la que caen como moscas por ejemplo entonces muchas de las cosas que analizamos sobre todo cuando pasamos escalas psicométricas por ejemplo escalas de CI precisamente es esto es encontrar ese procesamiento distinto ¿vale? y encontrar ese punto fuerte o esos puntos débiles eso interesa mucho más que el cálculo total del CI ¿cuánto se ha caído? ¿cuánto es el cociente interpretado? la mayoría de las pruebas que ni siquiera se puede interpretar ni la otra medida que es un poco más sensible que es el índice de capacidad general no se puede interpretar entonces no podemos sacar una conclusión pero es que las pruebas y esta prueba en concreto en realidad lo que nos hace es darnos pistas acerca de la forma en la que procesa una persona y que después podemos derivar a hacer otra serie de pruebas a partir de esa o cotejar los datos que tenemos con esta pero las pruebas no se utilizan como instrumentos de diagnóstico únicos y con ese objetivo de decir voy a ver qué cociente intelectual tiene esta persona eso es absurdo es absurdo porque además partiendo de la base de que casi la mayoría de la prueba es estática pues es que y sabemos que las dificultades que se tienen en neurodesarrollo tienen que ver con otras cosas que tienen que ver más con lo dinámico pues es que es absurdo llegar a conclusiones muy cerradas sobre esta pero sí que nos sirve para abrir puertas de investigación eso que comenta Cristina y comenta Patricia de cómo interpreta esta persona las cosas cómo razona cómo procesa y a partir de ahí vamos viendo más cosas pero no se utiliza esa prueba tanto para voy a ver qué cociente intelectual tiene esta persona voy a ver no vamos a ver qué pistas nos da y con esto todas las pruebas todas las pruebas es así es decir pasamos escalas de atención o escalas de funciones ejecutivas y dices bueno vamos a ver cómo va procesando esta prueba no para concluir tajantemente esta persona tiene un déficit de atención porque mira en esta prueba ha salido esto por ejemplo en el TDAH pasa justo lo contrario o sea es decir tú ves una persona con déficit de atención y lo ves en el día a día y le pasan las pruebas que como decimos estamos diciendo ahora son estáticas claro pues las hacen bien incluso muy bien dices tú pero esta persona no tenía déficit de atención bueno claro no es lo mismo el déficit de atención que puede cursar un niño que está en el aula el profesor no le hace caso y se distrae que si le dices a ver venganito haz esto y ando bien ¿vale? en el momento en que estás evaluando ostras es que no es lo mismo ¿vale? no es la misma situación entonces por eso mucho cuidado con esas conclusiones esos informes a esas que te van y te den una prueba de cada cosa y ya concluyen tajantemente tiene un déficit de atención o un déficit en funciones ejecutivas o un TAC cuidado con estas cosas ¿vale? tenemos que utilizar estas herramientas bien ¿vale? no solo como instrumento de decir vale voy a obtener este dato y lo voy a voy a sentar cátedra aquí en el informe ¿vale? entonces cuidando si queréis añadir algo más a este respecto bueno que también no uy perdón sí bueno aquí era que sobre todo y muchas veces cuando a veces se da la situación en la que hay un autismo y además un TDAH pues como aquí vemos esa parte ¿no? más visual de memoria visual que hay pruebas que pueden pasar desapercibidas porque hay una memoria visual bastante potente pero también hay un déficit de atención y esa capacidad también visoperceptiva hace que podemos pasar perfectamente sin un análisis cualitativo que haya un TDAH o simplemente un tipo inatento ok yo aquí lo que quería también era quejarme de que no se pasan pruebas de quejo que se pasan pruebas de contraste yo me quejo ojo que no se pasan pruebas de contraste por ejemplo cuando pasamos más cala guays no es que bueno está preservado o ojo también sucede por ejemplo la parte verbal no es que está alterada la parte verbal pero luego pasas me lo invento un e-fine en el que la parte verbal es escrita y es brutal el resultado que puede salir la discrepancia yo juego mucho con esas pruebas porque digo si el guays ya lo hacemos y aparte opino opinión por favor opinión que el guays ya lo hacemos con la punta del pie o sea está muy desactualizado es muy asequible es muy asumible pero cuando pasas la prueba de contraste dices ostras como divergen según la presentación si es auditiva si es visual si es con material manipulativo por eso diagnósticos diferenciales señores importante me estaba acordando ahora de un caso en el que habían pasado simplemente un Ravens 2 y se habían quedado tan panchos y además tiene un cociente intelectual de no sé qué no sé cuánto y diciendo bueno vamos a ver vamos a analizar esto vamos a pasar una prueba un poquito más completa que un Ravens y no tenía nada el resultado y es como no puedes bueno no se podría se debería poder asegurar nunca pero menos si no has contrastado al menos un par de pruebas de cada cosa que estés midiendo de cada función que estés midiendo porque si no es que es vamos una temeridad vale pues seguimos con las preguntas os parece muy interesante Katy muchas gracias nos dicen por aquí Ángel ¿es normal la dificultad para conciliar el sueño para personas en el espectro? respuesta corta sí por ejemplo respuesta larga pues sí porque puede haber cambios en la rutina porque puede haber dificultades a nivel sensorial no hay una higiene de sueño adecuada hay ansiedad hay estrés hay bastantes factores además hay una sobreactivación de de ese de ese córtex ¿sabes? de ese prefrontal que al final es como una predisposición al estrés es ir con el vaso medio lleno entonces también hay una dificultad para relajarse y para inducir no es tanto que no haya sueño sino la dificultad para relajarse para poder conciliar ese sueño y cuando se concilia muchas ocasiones es superficial por eso es activación prefrontal que comentábamos si intentamos claro es que por agotamiento conciliamos pero es que luego no mantenemos por todas estas cosas que acabamos de comentar y aparte esa vulnerabilidad que ya tenemos a nivel cerebral vale pues sí lamentablemente es bastante recurrente y además dependiendo del estado de esos de esos trastornos asociados a nivel emocional por ejemplo si son muy graves pues puede causar incluso otra serie de trastornos del sueño que también suelen ser bastante frecuentes en autismo como por ejemplo terrenos nocturnos como son peques y parálisis de sueño es bastante bastante frecuente entonces aquí pues bueno pues sabiendo que tenemos una predisposición importante a ello es importante trabajar sobre 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 este aspecto porque evidentemente repercute muchísimo en el día a día vale bueno vamos con la pregunta que nos ha hecho Inés que nos ha hecho en seis fases que nos dice así hola desde que nació Miza cuatro años me siento muy diferente no me reconozco mis funciones ejecutivas han explotado me cuesta mirar los ojos socializar no recuerdo ser así antes mis desafíos sensoriales se han acentuado los olores los ruidos la comida desde el diagnóstico de mi hija me planteo si yo pudiera ser autista pero mi capacidad para inferir y ponerme en lugar del otro es muy buena ¿es compatible? ¿cuál podría ser la explicación? gracias y luego se despide diciendo sois maravillosa muchísimas gracias por la pregunta Inés muy interesante lo del tema de la sospecha después del diagnóstico de mi hija es algo muy frecuente en madres y es muy interesante lo que comentas de que tiene buena capacidad de inferencias y eso le hace dudar ¿qué podemos decirle a Inés? aquí hay varias hipótesis que yo creo que se pueden tener en cuenta primero los genotipos ampliados son presentaciones de autismo que no cumplen con todos los criterios o todas las bueno las manifestaciones que actualmente conocemos puede existir una persona extremadamente rígida pero luego que tenga preservada pues la reciprocidad la teoría de la mente la capacidad para realizar diferencias o al revés pues una persona con un deterioro a nivel de cognición social más potente pero que luego a nivel de intereses más intensos o de rituales o rutinas o tal no esté tan afectado después podemos creer que se nos da bien hacer una diferencia pero que luego la vida cotidiana a lo mejor no se nos da tan bien ojo con los entornos protegidos y adaptados ojo porque esto esto que dice Patricia es fundamental muchas veces creemos que se nos da bien ciertas cosas y en autismo lo que sea muchas veces que no significa esto Inés que estemos diciendo que seas autista la hipótesis del fenotipo ampliado de Patricia es tremendamente valia pero cuidado también con lo que ha dicho Patricia también ojo cuidado con la interpretación de lo que hacemos de lo que se nos da bien muchas veces especialmente casos de mujeres en los que por lo general la parte simbólica y la parte mentalista es de todo bueno hay de todo pero si es cierto que se ve más que no está tan afectado no es tan distinto como se da más en varones pero luego te das cuenta en el análisis por ejemplo de la parte emocional que hay unos procesos de sistematización brutales es decir que se han diseñado una serie de reglas de interpretación a nivel emocional que eso es totalmente opuesto al procesamiento neurotípico que es espontáneo la empatía versus la sistematización entonces ojo cuidado con esto porque a veces pensamos que sí y lo que hemos hecho ha sido fabricar un mecanismo de compensación que nos hace creer que procesamos de la misma manera que procesaría una persona neurotípica que a lo mejor eres una persona autista que se ha fabricado ese tipo de herramienta para poder pues eso subsistir y que tiene un entorno que a lo mejor le favorece o sea esto con un desconocido cómo funciona porque si es con mi pareja con mis hijos con mi familia ya tenemos ese sistema y ese proceso ese programa como yo digo en el ordenador instalado y nos funciona porque son siempre los mismos pero ojo si te cambian de curro si estás en una oficina nueva si estás en un cole nuevo con otros niños no siempre funcionan ha pasado con una persona que he visto hace muy poquito que me decía no no pero yo creo que no puedo estar en el espectro porque yo me adapto o me adapto fácilmente a las circunstancias no soy rígida y luego hablo con su hermana y me dice que es una ultra cuadriculada a su familia que lo llevan todo a rajatabla todo hiper planificado siempre está pues eso en un entorno muy adaptado a sus circunstancias bueno pues sácala de ahí sal de esa zona de confort a ver cómo te adaptas en el procesamiento neurotípico hay una curva de aprendizaje muy rápida entre comillas y se puede y la persona neurotípica en principio se adapta muy bien a los cambios después de pues el shock inicial que puede tener todo el mundo en cambio la persona en el espectro probablemente entre puede estar en un colapso entonces cuidado con esa asunción de capacidades porque a lo mejor lo que tienes es una adaptación muy grande y has creado un sistema que ni tú te das cuenta de que es un sistema muy muy adaptado a ti que por otro lado no deja de ser lógico evidentemente que busques un sistema que te venga bien pero no significa que no estés en el espectro podría ser que sí quizás ¿vale? pues ahí tienes la respuesta respuesta corta Inés hazte un diferencial vale venga seguimos con una pregunta que nos ha dejado Mami por Co-Fi que dice Peque de 5 años grado 1 en el cole me aconsejaron tener una terapeuta 4 horas a la semana en horas de cole para trabajar en el patio y aula las relaciones y los juegos mi peque está muy bien pero a veces me pregunto si sería mejor una terapia fuera del cole ¿qué opináis? bueno Yoki si solo es para supongo que aparte de las relaciones pone que para acompañarlo en cuanto a las relaciones trabajar en el patio y aula las relaciones y los juegos bueno también podría ser más cosas pero que está muy bien trabajar las relaciones en el patio y demás sin olvidarnos que también el peque pueda elegir qué quiera hacer si en el patio quiere jugar a un determinado juego y no quiere compartir el juego si el peque quiere estar en un determinado lugar para porque está sobresaturado porque necesita descansar o sea a veces como que nos enfocamos mucho en sí en ayudar en ese inicio de interacciones en el compartir en el juego por turnos y demás pero nos olvidamos de que necesita en cada momento el peque y en cuanto a que lo ve muy bien y se plantea si tener terapia fuera o entrenamiento fuera del cole bueno sobre todo si ya desde casa acompañan en cuanto a anticipación estructura tener espacios de regulación a respetar las características de su peque pues quizás no tienen tantos desafíos para plantearse un entrenamiento una terapia fuera del cole a día de hoy yo suscribo todo lo que ha dicho Cris y añado que no solamente o sea no por estar dentro del espectro necesitamos terapia 24-7 si ya en el cole tienen ese pedazo de soporte que ojo ojalá lo tuvieran muchos peque para qué llevarlo fuera si la premisa es yo lo veo bien o mi niño está bien en cuanto a su sospecho que lo que quiere decir es que no no se observan dificultades ni de regulación ni de ni más allá ¿para qué? detectemos necesidades e intervengamos sobre ellas pero no no hacer terapia por hacer terapia ni buscar intervención por intervención no hace falta salgamos de ese modelo médico de desautistizar al niño vale completamente de acuerdo creo que además con 5 años puede 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 haber cambios ¿vale? de aquí a unos pocos años uno por maduración de procesos y de vamos y de estructura estructuras cerebrales ¿vale? importantes en autismo que tienen que ver con el autismo como son las funciones ejecutivas y la parte mentalista o las inferencias mentales eso por un lado por otro lado también claro a partir de ciertas edades las interacciones sociales son más complejas ¿vale? y entonces a lo mejor el peque que ahora está muy bien pues a lo mejor se queda atrás que es algo muy común además en diagnósticos como el que tiene tu hijo ¿vale? con un grado 1 un antiguo asperger que a lo mejor pues de repente digas ostras y va bien pero ahora ya no juegan con él o él no quiere jugar cuidado aquí tenemos que observar también si es una cosa que quiere es una cosa que ha decidido lo que dice Cris oye a lo mejor necesito estar solo en el patio o necesita de otra serie de apoyos ahí pero vamos que si está haciendo una intervención en el cole yo creo que es fantástico que lo hagan no creo que sea necesaria no sé que haya unos problemas graves fuera del fuera del cole hacer terapia también fuera del cole porque precisamente se está interviniendo en contextos naturales entonces yo prefiero esto mil veces o sea si es una buena intervención evidentemente a ir una hora a la semana a la clínica X a hacer un juego o a saber en qué está interviniendo en contextos naturales es lo que hay que hacer en autismo es una de las mejores premisas que se puede hacer así que fenomenal en ese sentido ¿vale? bueno nos hacen otra pregunta aquí una persona suscriptora a Instagram también bastante larga de hecho me la ha hecho por privado porque no le cabía en el cachetín ¿vale? y os la leo por aquí Paco 21 años se encuentra en un centro de formación con alumnes en el espectro y otros con discapacidad intelectual dejó dejó de hablar con el cambio del colegio aquí lleva aquí casi dos años lo poco que ha hablado es para insultar a otros ahora ya no lo hace cuando intervenimos con él fue la primera vez que dijo más de dos palabras y fue para decir que sentía el dolor de su compañera y pidió perdón su comunicación verbal sigue siendo casi nula lo hace conmigo como referente pero habla muy bajito y suele decir una palabra se niega a que use pictogramas los uso igualmente siento que ambos queremos entendernos pero no sé cómo ayudarlo hasta ahora todo ha sido porque después de dos años nos conocemos más ¿qué podemos decir? en este sentido yo tengo preguntas pictogramas ¿para qué? o sea este niño tiene un nivel de comunicación verbal otra cosa es el apoyo visual escucha este niño no es un niño tiene 21 años bueno es de chaval claro tiene un nivel verbal yo creo que lo dice por apoyo ¿no? a la comunicación antes utiliza yo aquí antes utiliza un móvil una tablet y abre notas y escribe exacto unos pictos además son súper infantiles y mantén un diálogo o lo que quieras compartir con él a través de notas del móvil por ejemplo sí a ver ojo con el tema de los pictogramas que es algo que es como es autista pictogramas ¿vale? da igual a que tenga 21 años parece ser que es verbal lo que pasa es que ahora pues hay un mutismo no sabemos exactamente por qué que habría que analizar porque es que pero parece que poder puede ¿vale? al menos quizá frases cortas ¿de acuerdo? entonces es como no sé es como darle una persona que escribe en el ordenador y en vez de darle algo así le das una piedra en un pincel para que lo escriba en un muro ¿vale? no puedes darle un pictograma a un chaval de estos ¿vale? en todo caso que pinte dibuje no sé si sabe leer escribir ¿vale? necesitaríamos un poquito más datos en este sentido pero creo que el uso de los mecanismos de comunicación alternativos se tienen que adaptar a la persona y a su edad ¿no? y a veces el tema de los pictogramas se ve como un recurso universal y no lo es de verdad yo cuando dicen mira han puesto pictogramas en todos los sitios de no sé qué digo bueno pues le servirá a quien use pictogramas a los peques que usen pictogramas lo mismo un adulto te dice oye pues pues no dice escribe bien en sí nos está comentando pues si escribe bien a escribir a escribir y como dice gris las notas de móvil o sea si además un móvil seguro que está dentro de su interés porque con la edad que tiene pues un móvil un ipad cualquier medio tecnológico que favorezca a ser un vehículo fijaros además tenemos aquí dos cosas que son importantes que las estamos comentando las hemos comentado hoy en este directo el tema de lo estático y el tema de lo visual que tenemos en autismo que es un algo que tenemos que potenciar lo verbal aparece y desaparece lo escrito permanece el procesamiento en autismo es más lento nuestras palabras van muy rápido y aparecen y desaparecen el escrito vamos más despacio le damos tiempo a procesar y encima permanece a no ser que lo borremos pero encima permanece entonces esto por un lado segundo por otro lado cuando hay episodios de mutismo selectivo muchas de las intervenciones empiezan utilizando un canal alternativo de comunicación como puede ser la escritura que favorece el que se sienta menos presionado a responder a contestar inmediatamente que muchas veces se produce por esto recordad en autismo hay un procesamiento más profundo esto hace también que sea más lento y hablamos muy rápido y hablamos muy raro y hay muchos acentos y ese tipo de cosas cuidado cuando tú escribes no hay acentos que valga ¿vale? y ojo con la total de decisiones o sea si además le estamos haciendo preguntas de ¿pero qué quieres? exacto sin ofrecer alternativas con lo fácil es que le escribes y dices mira vamos a hacer esto tienes estas tres alternativas elígeme subrayame una comunicación preciosa ahí que surge que se adapta a las necesidades que tenga este chaval de 21 años ¿ya? ¿vale? entonces ojo con el tema de los pictogramas ojo con el tema de lo verbal la toma de decisiones que dice Patricia sin ofrecer alternativa acordaros ensayo sin error apoyo estático y visual siempre en autismo si no les genera muchísima ansiedad es que no me extraña que no hable es que el horror sería que hablase ¿de acuerdo? entonces utiliza esta serie de herramientas y te verás como todo fluye muchísimo mejor ¿vale? con poco tiempo seguro que se sentirá muchísimo más seguro para poder comunicarse y comunicarse más y mejor ¿de acuerdo? vale pues creo que tenemos una pregunta más que ha llegado ahora por causa y dejar que lo mire y si no podemos responder alguna por aquí que nos habéis dejado en directo pues creo que no así que no vamos a responder alguna si os parece que nos han dejado por aquí mira Marti Dista nos hace como varias preguntas o a lo mejor es la misma no es la misma sí dice ¿es normal que aumente la impulsividad y la actividad de una manera bastante alta a partir de los cuatro años? bueno que a partir de los cuatro años ya empiezan a decidir empiezan antes pero ya no es que se trate tanto de la impulsividad quizás también está buscando maneras para regularse sí también se les exige más más autónomo también se les exige más cosas a medida que le sigue más cosas pues necesita poner en marcha más de esas funciones ejecutivas se le exige además o se les pide una toma de decisiones al final todo eso suma necesita mucho más movimiento claro estamos pidiendo que el niño sea autónomo pero que siga siendo dócil entre comillas es como cuando lo llevamos de un lado para otro es incompatible evidentemente van a surgir ciertos retos y van a surgir dificultades entonces eso por un lado luego por otro lado pues sí hasta los siete años puede haber un cambio muy grande en cuanto a esa parte de la rigidez es muy normal que te digan mi hijo se ha vuelto rígido a los siete años bueno pues es lo que hablamos antes cuando terminan de formarse ciertas estructuras cerebrales que tienen que ver con las funciones ejecutivas pues muchas veces en torno a esas edades entonces es normal que se produzcan cambios pero también es un poco la demanda social lo que comentaba Cristina es súper importante ¿vale? ok entonces sí es normal que pase ¿vale? nos dicen por aquí ¿a qué edad se recomienda hacer pruebas? niño autista de cinco años para poder saber por dónde tirar a ver entiendo que si lo calificamos como autista es porque se le han hecho alguna prueba para ver que está en el espectro yo creo que a lo mejor lo que indica es que hay sospechas quizás o que le han dado un prediagnóstico y a lo mejor les han dicho eso de hay que esperar y ese tipo de cosas que a veces los padres les cuesta mucho entender o por lo general porque se lo explican muy mal vale lo primero no hay que esperar nunca otra cosa es claro si detectamos dificultades no hay que esperar hagamos un buen diagnóstico diferencial pero ojo aquí volvemos a la trampa de es que le pasa una ADIR y una A2 y el niño está dentro del espectro ya pero hemos evaluado otras cosas otras áreas otras funciones no por favor que se evalúen porque eso ya te da la propia línea base para saber por dónde tirar si es que en blanco hay un botella sí eso es vale recordad que que los diagnósticos que se hacen de autismo son diagnósticos me refiero a solo de TEA vale son diagnósticos esto lo hablamos en si no me equivoco en el directo pasado son diagnósticos son diagnósticos muy rápidos en los que se pasan dos o tres pruebas se hace un análisis muy cuantitativo en el sentido de oye pasa el punto de corte o no y como dice Patricia no se indagan más cosas entonces se da se pasa el punto de corte sí o no TEA o sea autismo trastorno de espectroautismo según el A22 y dices vale pero puede haber más cosas o eso incluso puede tener un error vale entonces son normalmente diagnósticos que hay que revisar y hay que reevaluar y si puede ser con algún diagnóstico pues eso quizá a partir de 5 6 7 años un poquito más extensivo vale para poder hacer un año de que bueno porque efectivamente hay un diagnóstico de TEA o no y que es muy normal que es otra de las preguntas que nos suelen hacer que varíe de repente un diagnóstico de TEA de repente acabe en un TDAH o pase por un T lo vete tú a saber vale es normal el neurodesarrollo no significa que el diagnóstico anterior fuese erróneo y lo hayan hecho fatal no tiene por qué vale entonces mucho cuidado con estas cosas porque porque los diagnósticos son evolutivos y hay que revisarlos especialmente hasta ciertas edades vale hasta pues eso hasta que ya cumplen 8 o 10 años habría que reevaluar vale incluso más adelante pero antes de esas edades por supuesto que sí vale entonces seguimos con otra pregunta si os parece Dolores nos pregunta nos dice por aquí alumno de 16 años estaría cuando se le dice su nombre no después ya está espera voy a hacer una captura dice alumno de 16 años punto está ya cuando se le dice su nombre coma no coma después ya está espera se pone muy nervioso con las interacciones y no permite que la gente alrededor interaccione ¿cómo ayudarlo? bueno primero tendrías que ayudarnos a entender tu pregunta primero estoy intentando descifrar es que me ha matado eso es que dice lo leo otra vez a ver si alguien nos lo explica que venga Chomsky y nos lo explique alumno de 16 años está ya cuando se le dice su nombre no después ya está espera no entiende muy bien esta frase sinceramente es un chaval que cuando se le dice el nombre en clase a lo mejor cuando se le demanda algo quizás que responda una pregunta o que deje de hacer algo quizás se me ocurre que es cuando estalla y no puede ser que el chaval estalle cuando se le dice su nombre lo para a ver o cuando se le dice su nombre y no podéis leer vosotras ah no igual le dices Pepe no y entonces para o estalla ah no no claro esto es lo que le está diciendo esta persona al niño bueno al alumno le dice Paco y le dice no le dice después ya está espera supongo pues yo también estallaría otra obra podéis leer vosotras las preguntas podéis acceder a ellas o solo las veo yo no a ver si está en el chat no 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 es en el chat es en el apartado este de la preguntita que aparece abajo a la derecha si pues mira si ese pues mira el de Dolores LG tal délo por favor alumno de 16 años punto estalla cuando le dices es que es lo mismo que has dicho tú estalla cuando se le dice su nombre su nombre ah vale estalla cuando se le dice su nombre no después ya está espera puntos intensivos claro cuando le dices esas cosas su nombre no esto después ya está espera porque son inconcreciones claro exacto claro porque no se entera de que pare de que que después cuando el no es una negativa es un rechazo claro a ver se queda con el rechazo estamos descifrando estamos claro que no se le da nada concreto para el chaval saber no hago esto ya pero que hago efectivamente qué alternativa tengo claro y luego no después cuando es después cuando es cristina nos reunimos después vale cristina estalla y dice pues imagínate un autista vale que le faltan recursos para decirle no 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 concrétame yo necesito que me concretes vale siempre que trabajamos con personas en el espectro tenemos que tener mucho cuidado que esto es una parte que tiene que ver con la literalidad muchas veces la literalidad parece que son solo los dobles sentidos y este tipo de cosas también son las inconcreciones temporales y espaciales por ahí está allí nos vemos luego después no podemos hacerle eso a una persona en el espectro le estamos clavando cuchillos en el cerebro como decía un autista vale y ojo con decir ya está dependiendo de lo que esté haciendo porque si está concentradísimo en hiperfoco o haciendo algo que le gusta y demás y tú vas y le dices fulanito ya está pues es posible que fulanito te mande ejos freír es parro efectivamente vale leed alguna pregunta si queréis más que hay ahí que voy a ver si porque me parece que sí que nos han hecho una pregunta por GoFive si queréis leer alguna vosotras por favor pero en algún orden o no yo he cogido la primera que he visto y he cogido esa que más me ha costado la que queráis que os parezca interesante es que yo veo una chica que nos ha intentado explicar algo pero está como cortado y no sé si a ver pone es Juliana Porfiri me dice dos a dos dos y en el primero dio que tengo los fenotipos autistas y el segundo me dio que tengo no baja más a medida que él se va expresando está aquí buenas tardes soy de Argentina tengo 41 años y tengo a mi hijo de 4 años diagnosticado o pone diagramado autista a medida que él se va expresando a medida que él se va expresando me está costando mucho a medida que él se va expresando coincide mucho en mis comportamientos y y un pie afuera del autismo yo creo que ahora va me dice dos a dos dos y en el primero dio que tengo los fenotipos autistas y en el segundo me dio que tengo un pie fuera del autismo y luego pone un trastorno en la flexibilidad cognitiva ¿no? Patricia has cogido una pregunta más difícil bueno bienvenidas a mi mundo esta es mi vida ¿sabes? esta es mi vida interpretando mensajes crípticos que me envían pobrecita me ha escrito una persona que además soy méxica además y digo ostras pobrecilla y ha sido como madre mía lo hemos pasado fatal bueno a ver entonces ¿qué pasa con el que se ha hecho un a dos dos y no ha puntuado dentro de la escala de sus dos escalas y le han dicho que en todo caso es un fenotipo ampliado o una cosa así ¿no? ha hecho dos a dos dos en uno si ha puntuado y en otro no vale bueno hay que tener hay que tener en cuenta que el a dos solo puntúa en el momento que estás pasando el a dos si tienes un mal día vas a puntuar muy mal si tienes un buen día vas a puntuar muy bien porque solo se debe de puntuar lo que se ve durante la pasación de el a dos entonces por eso también hay que cogerlo con pinzas los resultados de el a dos y aparte bueno que sabemos que es una prueba que está enfocada a niños y varones y que cuando es adulto pues apenas se puede pasar nada el módulo un módulo de el a dos y ya está y volvemos un poco a lo mismo y la propia prueba te dice ya pero esto no es suficiente para un diagnóstico tienes que pasarle más pruebas y evaluar más te lo dice el a dos las propias instrucciones de el a dos y las propias instrucciones de la a dos igual oye esto no es suficiente para un diagnóstico tienes que hacer más pruebas bueno pues volvemos un poco a lo mismo hay que contrastar hay que cotejar y hay que evaluar profundamente una sola prueba y encima lo que dice lo que dice Cristina pues que simplemente es el momento actual ¿vale? el momento actual pues puedes puntuar o no y un superautista entre comillas por así decirlo ¿vale? puede puntuar un día y otro no ¿vale? y si ya cogemos a un adulto y encima una mujer ¿no? que parece que es una mujer ¿no? tienen más papeletas a que te dé a que hay un falso negativo ahí en el lado pues sí pero bueno si ya en uno encima puntuaste pues no sé vamos a ver es que esto es otra cosa que también es un poco extraña es decir me hago una prueba para autismo con el A2 y en esa puntúo que sí que estoy dentro del espectro y luego voy como repito el A2 en vez de no sé hacer algo más extensivo o algo distinto para evaluar distintas cosas ¿no? es que no me creo que hay una especie de bueno corporativismo con el tema de ciertas pruebas en autismo que sabemos todas cuáles son que es como a ver tenemos que salir de ahí porque además la propia prueba te dice que salgas de ahí ¿vale? que no lo utilices como medida única entonces bueno pues que se me parece muy bien que la gente amortice los cursos que tiene que hacer de certificación esta de la 2 y de la DR pero que ni empieza ni acaba ahí la evaluación de autismo mucho cuidado con estas cosas ¿vale? muchas ocasiones lo que has dicho que ni siquiera puntúan ciertas mujeres hay que ir más allá de las de las mira está poniendo más cosas dice que en el último le dijeron que no tenía el trastorno porque tiene capacidad de decidir claro que poco concreto en concreto sí sí también todo la toma de decisiones muchas veces aparte de ser una función ejecutiva es nos basamos en la memoria a largo plazo es decir me baso en decisiones que he tomado previamente en otras veces para tomar esa decisión o sea esa toma de decisiones muchas veces habría que concretar qué decisiones qué capacidad de decidir a qué se refiere con eso lo que dices Cris en el autismo también vemos que si algo nos funciona tendremos a repetirlo pues quizá ese día por lo que fuera cogimos el ejemplo que nos venía bien y acertamos pero en la vida cotidiana a lo mejor no es lo que ocurre eso es vale venga tenemos un poquito más de tiempo leemos alguna preguntita más si queréis venga dadle yo creo que no tengo ninguna por co-fi así que escribimos por aquí por Instagram alguna que os parezca más interesante esto es un poco irregular lo estamos haciendo porque bueno hemos respondido muy rápido a las que teníamos yo pensaba que íbamos a tardar más yo quiero seleccionar una que esto es un caso muy guay y muy complejo a la vez comentan mi hija autista grado 1 tiene fobia a que las otras personas vomiten ¿cómo trabajarlo? no quieren al cole por favor tratarla con amor a esta chica ¿qué hacen? vale un caso de una fobia a que vomiten y que repercute incluso en que una peque no quieren ir al cole por si acaso vomitan vale yo cuando hay fobias por ejemplo trabajo muchas fobias a animales a perros y a ratos y a insectos lo que suelo utilizar de base esto es de base luego vemos voy viendo según va avanzando el proceso pero suelo utilizar procesos siempre muy pragmáticos de conocimiento muchas veces hay un miedo a lo desconocido a que no se conoce qué es lo que es o el olor por ejemplo del vómito lo repugnante que puede ser un vómito yo con autistas este tipo de cosas las trabajo siempre desde la pragmática del uso de la lógica entonces desde la biología intento explicar qué es ese proceso del vomitar por qué surge por qué es bueno que tu cuerpo rechace ciertas cosas es decir quitarle el estigma muchas veces social que tienen algunas cosas como esto como lo de vomitar como otros chavales que tienen también fobias a las cacas y este tipo de cosas para intentar darle a la vuelta porque a lo mejor se está afrontando desde ah claro vomita ah está vomitando ah qué asco todo el entorno y dices ostras pues normal que tú lo rechaces y el procesamiento dicotómico y a nivel emocional que puede tener una persona en espectro es que lo rechazo brutalmente hasta formar pues lo que parece que es eso lo que sintomatológicamente podría parecer una fobia pero probablemente sea que claro lo ha llevado a su extremo en el procesamiento dicotómico y lo rechaza totalmente pero claro porque lo tratamos así como lo tratamos como algo repugnante y asqueroso ah ha vomitado dios qué asco que me huele límpialo no se ha manchado claro es que es un drama es un drama tremendo como cuando vomita el sonido y el sonido el sonido imagínate lo de las arcadas y este tipo de cosas y aquí lo que haría es ayudar a la peque también a identificar los pródromos del vomitar de qué pasa cuando no vomita pues que se remueve la silla que pone cara de no sé qué que se pone más paliducho claro entonces cuando yo detecto esto me traslado bueno y decirle pero es normal es un rechazo de tu cuerpo algo y se está defendiendo realmente el vomito o sea lo que te ha sentado mal lo tienes que expulsar porque si no puede ir a peor entonces es un mecanismo de defensa entonces hacerlo pues eso desde una visión de objetivizar todo muy bien lo que dice Patricia también está muy bien de prever un poco ir detectando las señales previas y este tipo de cosas pero sobre todo desde intentar quitar eso pasa un poco como cuando hay una conducta muchas veces agresiva y dice es que el niño pega ¿cómo podemos dejar que pegue? bueno es que cuando el niño pega recibe toda la atención del mundo entonces claro le estamos reforzando al final y con el vómito es posible que esté pasando lo mismo que estamos reforzando ese rechazo porque claro que todo el mundo lo rechaza también lo que pasa es que hay un procesamiento dicotómico hay una dificultad de comprensión aquí inherente al autismo entonces tenemos que trabajar desde otro punto de vista ¿vale? y objetivizarlo porque muchas veces hay con el vómito hay muchos temas tabúes con los temas sexuales también que surgen también muchas fobias y filias etc pues ¿por qué? pues porque se tratan con mucho tabú ¿vale? y es todo lo contrario al sistema de procesamiento que tiene una persona de espectro que es hiperpragmática bueno pues los tabúes es como lo contrario ¿vale? entonces pues evidentemente va a haber conflicto ahí ¿de acuerdo? venga pues una última pregunta Cristina Cristina no sé si han hecho más seguramente hay alguna más si no en el propio chat quizás haya alguna está revisando aquí y no veo ninguna o sea que me la hayan hecho por privado que ahora no puedo acceder si no la dejamos para el siguiente programa no veo ninguna más ¿no? no vale pues nada si queréis lo dejamos aquí si os parece que ha sido un programa ha tenido un inicio accidentado un poquito pero lo ha ido todo muy bien se oye muy bien hay una que pone ¿qué recomendaríais a padres y madres de peques autistas para concienciar en el colegio a otros padres y profesores? muy buena pregunta venga ¿qué podemos decir aquí? primero seguir cuentas de autistas en primera persona favorecer el contacto con estos autistas y que puedan ir a explicar a los centros yo creo que todo lo que tenga que ver con hacer visibilizar un autismo real para poder quitar esos prejuicios que se tienen y esas ideas preconcebidas que se tienen sobre el autismo está genial y el hecho de utilizar a propias personas en el espectro que vayan ahí a explicar y que les vean y que son reales y que probablemente no se parecen a los autistas que tienen en mente o que conocen porque siempre decimos lo mismo nos vamos a los extremos de esa campana de la población autista que llama más la atención pero que no es representativa de la población autista porque son minoría entonces dar una imagen real de lo que es el autismo y yo aquí pondría también el punto de tener cuidado de si es cierto que luchamos por un poco sacar un poco del simple concepto de trastorno de la patología del autismo tenemos que tener mucho cuidado de no irnos al otro extremo también de no pasa nada flower power somos divergentes y no pasa nada porque es tan malo como lo otro en mi opinión entonces mucho cuidado si procesamiento distinto si pero bueno pero desgraciadamente en nuestro mundo una persona en el espectro parte con una grandísima desventaja a todos los niveles y va a necesitar de apoyos y va a necesitar de esfuerzo la propia persona autista entonces eso es importante verlo y que las propias personas en el espectro que puedan hacer esa labor de ir a los institutos a los coles que comenten que a mí me veis muy bien lo que dice Michi por ejemplo a mí me veis muy bien aquí en redes y tal pero yo después tengo un colapso y me estoy dos días que no puedo salir de casa o tengo que rechazar ir a eventos porque no puedo no me da la vida y este tipo de cosas que mucho ojo con también con quedarnos solo con esa parte bonita que se ve en el activismo en redes que parece que están en su casa están ahí fenomenalmente están grabando un vídeo en TikTok y ahí no pasa nada pero luego cuando salen a la calle sí que pasa entonces mucho ojo también con ese tema con ese tipo de pensamiento que se tiene acerca de los activistas autistas es una cosa que me toca bastante las narices pero mira tal no sé quién si estás fenomenal se maquilla y todo para los vídeos y dices ¿por qué no se puede maquillar? para los vídeos tío es como ¿qué tiene que ver eso con que seas autista o no seas autista? es que se maquilla que esto lo dijo el otro día una persona pero ¿qué pasa en este mundo? qué absurdez pues eso sí pero venga a lo mejor una persona grabando un vídeo la venga ahí súper funcional y dice pues no esto no es el autismo que yo conozco cuando esa persona de niña o de niño era exactamente igual que a lo mejor que el autista que tienes en mente que no es no verbal que no se interactúa que da vueltas sobre sí mismo y que apila tres meses pues bueno pues creo que sí es importante que tengan esa visión mucho más realista y ahí nosotros podemos dar una explicación un poquito más técnica por así decirlo de lo que es el autismo pero creo que el combo el binomio de profesional y la propia persona del espectro contando su experiencia diciendo yo me pasaba eso ¿no? que le pasa a ese niño de ahí ¿no? creo que es súper importante para poder llegar más al resto de las familias ¿no? cuando preguntaban no me acuerdo bueno pues pues esperemos que esperemos esperemos que sea eso vale muy bien pues esperamos haberte respondido oye Patricia Cristina muchísimas gracias de nuevo por estar en este directo menos mal que ha ido todo bien espero que no se queje la gente es que se oye muy mal mirar el 7 o 8 mensajes es que se oye muy mal haz algo puedo intentar mejorar la posibilidad pero ahora ya no puedo hacer nada no puedo editar el audio de un vídeo ¿vale? pero bueno este creo que se ha escuchado y se ha visto bastante bien así que fenomenal como sabéis lo subiré a nuestros canales estarán en las historias supongo que también Cristina y Patricia lo compartirán también lo tendréis en mi canal de Youtube y pues nada nos seguimos viendo nos seguimos viendo en redes y os vamos contando cositas que tenemos muchas cosas que anunciaros y la semana que viene además estaremos por ahí en Valencia aparte del equipo después me voy yo a Lanzarote con Noemí un par de semanas más también así que tenemos muchas cositas que anunciaros así que nada pinipón vaya muy bien que vaya pinipón de Barcelona que vaya muy bien cuidaros mucho y vamos hablando familias cuidaros un placer que estéis aquí con nosotros muchas gracias muchas gracias adiós